Los Cienfuegueros luchan para que esto sea un municipio. Yo diría que esto ya hay que luchar para que sea una provincia, porque esta comunidad tiene más habitantes que las cuatro provincias de la línea noroeste. Más habitantes que las cuatro provincias de la línea noroeste. Por lo tanto, esta es una comunidad muy delicada y hay que invertir. Y invertir en agua y saneamiento para garantizar la salud de la gente. De manera especial queremos darle la gracia al ingeniero Silvio Durán por hacer un esfuerzo para nosotros tener una oficina moderna, un agueducto más moderno de América Latina, con la capacidad de 23 millones de galones de aguas diarias. para nuestros sectores y para todo aquello que la necesiten distribuida correctamente. Gracias. 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 Gracias.